¿Quién empieza? ¿Quién quiere ser primero? Yo tengo la pedaleta. ¿Tú tienes qué? Ah, vale, sí, es cierto. Toma. Ay, ay, ay. Se puede subir sin la pedaleta, ¿vale? Pero requiere más trabajo, sobre todo... Toma, instárate esto. Eso lo tienes. ¿Qué más te falta instalarte? Yo tengo que subir con la derecha sería mejor, ¿o no? Ahora mismo. Yo que soy derecha. No, vas a usarlo con las dos manos. Vas a echar las dos manos en el mismo sitio. ¿Le doy una vuelta abajo a esto? Si te sirve, te va a recortar el recorrido, ¿no? Tú mismo, tú mismo. Como que quieras. Bien, yo te voy a asegurar. El grigre está bien puesto para asegurarte. ¿Cómo está? Ahora lo pones tú. Muerte. Ahí está, muerte. Mira, el lado de escalador es este. Tú vas a estar por aquí. Tú vas a estar en esta cuerda, para mí es por aquí. Otra vez. Te has vuelto a matar. Si lo has colocado igual, tío. Ah, no, no lo has colocado igual. Está bien, está bien, está bien. Ahora estaba bien. De todos modos, siempre que instaléis el grigri, comprobar. Que en el lado en que va a haber la tensión, esto bloquea. Si bloquea, peinó. Venga, instala en esta cuerda. ¿En esta? ¿Esta? Sí, 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 en esta misma. Yo te aseguro de de que lado. En cuanto tenga espacio para asegurarte. No hace falta que subas el pie para esto. Puedes empezar con el pie en el suelo, lo conectas y luego ya lo subes. Vale, para los primeros pasos yo te ayudo, te mantengo aquí la tensión. Ah, mira, es buena idea esto, con cuerda dinámica. Ah, es que esto no se ha llegado a bloquear. Espera, vuelve a dar cuerda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué dinámica es esta cuerda? Ah, está pasando. Empújalo para arriba. Vale, ahora no podrás abrir. Volvemos a empezar. No, es para acá. Ahí está tu cuerda. Bien, entonces yo tengo que recoger aquí y bloqueo. Ya podías pasarte el resto de la vida, bueno, hasta que llegara la cuerda. Ahí dándole a la pedaleta, tío. Conecta la bajo, eh. Ya no subirás luego el pie, tío. Vale. Ahora sí. Ahora está súper. Vale, vamos a conectarte ya a la otra pedaleta. No te vas ni lejos. Y ahora tú mismo vas a seguir haciendo la puerta. Dale ahí. Eres la cuerda dinámica, tío. Que es la polla. ¿Esta mano tienes que ir aquí? No. ¿Dónde yo quiera? Esa mano va a Lloomar, para ayudarte a subir. Pero luego, una vez que ya empieces a subir. Eso es. Ahora, es tomas de posición, de eso. De posicionamiento. A ver si te puedo tirar de esta cuerda, en tanto me dejas el pie libre. No, se salió. Bueno, luego tiene que ser capaz el de colocárselo, pero bueno. Sí, sí, aquí la corra. Lo que tienes que hacer es subir la pierna y subir el puño. Encoge la pierna y tira el puño para arriba. Tienes que deslizar el puño para arriba. Eso es. Espera, esto. Esto es lo que falta. Tensión aquí. Hay que volverla a colocar la pedaleta aquí. A ver, subo este pie. Subo este pie. Ahí está, venga. Ahora ya tienes. Estoy también a la altura de esa. A ver. Eso es. Qué nivel. ¿Esto ha salido? Sí. En el momento de cambiar de dirección, tienes que tener cuidado de que no se te salga. Te está pidiendo que le des una vuelta. Mira, la vuelta es así. No le des tensión. Descansa. Bueno, sube, 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 sube. ¿Cómo sube? Sube un poco. Sí, dale, dale para arriba. Vale. Quieto, quieto, quieto. A ver si tienes esta pedaleta bien. Bien, ahí la tienes. Ok. Bien. Para un poco. Para un poco. No le des tensión al pie. ¿Esto? Sí, lo que pasa es que esto no te está quedando en buena posición. Hay que darle la vuelta. Te voy a bajar, ¿vale? Saca el pie de aquí. Saca el pie de acá. Bien. Y te bajo. Pies al suelo. Ponte de pie en cuanto puedas. Bien. Desbloquea eso. Desbloquea eso. Y vamos a correr de toda la cuerda para...